El taller me ha parecido demasiado lindo, lo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchas técnicas y para mí ha sido fenomenal estar aquí, me encanta y aquí no me van a sacar. ¿Está contenta? Estoy muy contenta. Uy, una maravilla la verdad, porque uno primero ocupa estos espacios, ya uno va entrando en esta edad que ya trabajó, ya hizo de todo y ocupa esta parte para distraerse y para aprender, porque nunca deja de aprender, pero uno también no se imagina lo bonito ver los trabajos de todas las compañeras y el esfuerzo de todos, pero trabajar con una tiza, no me imaginé las cosas que puede hacer con tiza, con la técnica del huevo, digamos, que con una yemita de huevo y una tiza, pues hace uno una tinta y pinta y con goma y todas esas cosas, entonces, como le digo, lo animan a uno como a decir, uy, voy a tomar este otro, saco otra impresión para ver qué sigue. Y ahí tengo en la casa muchas, pero por lo menos traje las que tenía más bonitas. Entre dos meses cumple 78 años. ¿Y qué le animó a venir a este curso? Ah, todo el día a día, querido, pero hasta ahora pude anotarme, porque siempre los cupos están muy llenos y ahora sí pude hacerlo. ¿Está contenta? Contentísima, eso me encanta, porque pasa uno lindos ratos con las demás personas y siempre me ha gustado mucho compartir con la gente. ¿Y qué aprendió? Montones de cosas, viera qué técnicas más lindas aprendí, me encantan. Sí, muchas técnicas que yo no conocía, ya he visto, pero no conocía y el profesor es muy calidad para enseñar y uno tiene que hacer un esfuerzo, a mí siempre me ha gustado las reuniones de cosas así, pero a veces ya cuando uno se hace grande le cuesta más, ¿verdad? Y ahora estoy aprovechando, ahora que estoy grandecita, ¿sí? Muy importante, sí. Ojalá lo sigan haciendo, que no se termine esto, sí. Para mí eso es un éxito, que sigan adelante, ¿verdad? Doña Felicia, Doña Ana Vita y Doña Margarita fueron tres de las participantes en el curso de técnicas mixtas de pintura que brindó gestión cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón. Tuvo una duración de cinco semanas, iniciaron 32 personas y concluyeron 28. Este jueves se hizo la entrega de los certificados. Yo inicié el taller junto con el TCU, el TCU es Recrearte, un espacio para aprender sobre cosas relacionadas con arte o cosas relacionadas con educación. Entonces mi idea era que aprendieran ciertas técnicas que pudieran hacerlas sentir bien para que pudieran comunicarse visualmente a través de las obras. Entonces lo que hice fue adaptar un curso que había tenido en el inicio de la carrera, que es un curso de pigmentos, para que pudiera ser de técnicas mixtas, en donde pudieran aprovechar cada una de las técnicas, ya sea en piel o ya sea con cartones y tratando estos cartones para que puedan aceptar temple al cola, temple al huevo o otras variedades de técnicas para que pudieran ellas aprovechar. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Que se den esos espacios para la población adulta mayor. Ah, claro. La idea, ¿verdad? Es que se pueda solventar con el arte la salud mental de una población como esta. Este curso se organizó pensando que estamos en el mes que celebramos a la persona adulta mayor y que más que ofrecer un espacio en torno a la pintura para que ellos vinieran, disfrutaran, hablaran, pero que al mismo tiempo aprendieran o reforzaran sus conocimientos con distintas técnicas de pintura, ¿verdad? Porque el profe les enseñó, ¿verdad? Desde cero y les ayudó con técnicas, hasta con huevos trabajaron, con cáscaras de huevo, con huevos trabajaron. Entonces, vieras qué bonito el espacio que ellos crean en torno a eso. Entonces, para nosotros como municipalidad es, ¿verdad? Un gusto y es también parte de nuestra responsabilidad de ofrecer estos espacios para que la población pueda disfrutar. El curso se llama Técnicas Mixtas, lo imparte un estudiante de la UCR, de Artes Plásticas también, y consistía en eso, enseñarle muchas formas de cómo elaborar pinturas a base de materiales hasta que tienen en la casa, que eso enriquece mucho también el aprendizaje. Ese tipo de talleres esperan continuar organizándolos. Gracias.